Bueno amigos, estamos aquí iniciando la segunda parte, la tercera parte de Tertulia Vespertina y Nocturna, estábamos haciendo comentarios, pues de algunos de los puntos que se han dado a conocer a través de estos 10 días prácticamente de lo que ha acontecido en la Ciudad de México después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, verdaderamente es pavoroso lo que hemos recopilado a través de las informaciones periodísticas. Dice, dan a conocer plan de reconstrucción para la ciudad. Hay 40 investigaciones por colapsos, dice Miguel Ángel Mancera. La Procuraduría Capitalina y la Delegación Benito Juárez anunciaron acciones por fraude contra constructoras de edificios que colapsaron por el terremoto. Dice, peritos recopilaron todas las pruebas requeridas para complementar las investigaciones. Un inmueble que no tiene cimientos porque se construyó encima de una casa. Suena raro, pero eso es lo que determinan los peritos. Se expresó. Mancera aseguró que cada uno de los puntos del desastre cuenta con un responsable del gobierno federal y local, quienes están autorizados para dar información detallada a familiares y medios de comunicación. Dice, describió el sismo como una prueba difícil para la capital, la cual está dolida y lastimada. Sin embargo, aseguró que está de pie y lista para comenzar con la reconstrucción. Las clasificadas en un nivel intermedio color amarillo, es decir, que no tienen daño estructural, pero no pueden ser habitadas por este momento, que son 1,308 edificios. Serán reparados sin costo por empresas. Afiliadas a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, se les otorgará un crédito sin intereses que van de 150.000 a 200.000 pesos, mientras que a los propietarios de inmuebles inhabitables o que colapsaron catalogados en color rojo, que son 500, se les otorgará un crédito con tasas preferenciales a través de la sociedad hipotecaria federal. A la par, se apoyará a las familias que no tengan donde vivir con 3.000 pesos mensuales de renta para el pago de un lugar. Las querellas El titular de la Procuraduría, Edmundo Garrido, y el jefe delegacional, Benito Juárez, Cristian Von Ronrich, informaron que van contra las constructoras fraudulentas. Garrido expuso que investigarán hasta las últimas consecuencias para saber si en los edificios colapsados se incurrió en delitos de fraude específico y posibles responsabilidades. Señaló que las constructoras utilizaron materiales de baja calidad para la construcción de los edificios habitacionales, Zapata 56, Colonia Portales, Bretaña 90, Colonia Zacahuisco, los cuales colapsaron tras el sismo. Además, la Procuraduría informó que la dueña del colegio Enrique Repsa, Mónica García Villegas, está relacionada con dos carpetas de investigación por uso de documento falso y la muerte de 19 niños y 5 adultos que quedaron entre los escombros. Bueno, este es un antecedente de lo que vamos a estar viendo permanentemente en la publicación de los periódicos y que se está haciendo verdaderamente un trabajo de investigación bastante fuerte. Y dice, este artículo que acabo de leer en el periódico Milenio, lo escriben Pedro Domínguez, Leticia Fernández y Cintia Stenti, que fue publicado el 27 de septiembre de 2017. Creo que uno de los objetivos más importantes de este noticiero informativo es dar a conocer, nosotros no somos creadores de las noticias, por eso siempre hablamos de quienes escriben para darles el crédito, porque muchas de estas informaciones no aparecen en la radio, no aparecen en la televisión y me parece justo que aquí en Tertulia Vespertina y Nocturna demos esta información que merece ser conocida por ustedes a través de quienes escribieron en los diferentes medios de publicación. Martes 26 de septiembre de 2017. Extienden cheques para pagar la renta. El edificio en que vivía Beatriz González en Antillas número 1006, Colonia Portales, se vio afectado por el sismo del martes pasado, todo el edificio quedó inhabitable, se derrumbaron parte de las escaleras y las paredes están dañadas, sin embargo ya pudo tramitar un cheque por 3 mil pesos para pagar renta y podrá solicitar la ayuda durante dos meses más. Y podríamos mencionar todos los otros elementos que se han creado a través del gobierno de la Ciudad de México para favorecer a aquellos que han quedado precisamente fuera del contexto. Pero voy a leer algo que se mencionó en la sección Comunidad del 26 de septiembre, martes 26 de septiembre. Lideran colapsos Benito Juárez y Cuauhtémoc, rechazan la supervisión del Repsamen. Claudia Sheinba aún asegura que no le compete revisar el uso de suelo y la estructura del edificio, la condición estructural del inmueble. En el caso que tiene que ver con la estructura, la seguridad estructural, el gobierno de la ciudad, de hace ya muchísimos años no tiene capacidad para poder verificar la seguridad estructural. Dice así, nosotros tenemos conocimiento de dos suspensiones de obra en esta escuela hacia 2010 y 2014, de acuerdo con los expedientes pagaron su multa, se pusieron en regla y pudieron seguir construyendo. El edificio que desafortunadamente tronó es un edificio que en los finales de 1983, y por lo que nos dicen los vecinos, después tuvo varias construcciones adicionales. Yo creo que lo que se está mencionando a través de la delegada Claudia Sheinbaum, que ahora están cuestionando la participación de Claudia Sheinbaum, aunque lo vamos a tratar también más adelante, quizá en el próximo programa, sobre todo, que los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para recabar la información para la situación estructural del inmueble y ver qué requiere el perito para emitir un dictamen que podría tardar hasta una semana. Evidentemente, no es que haya un documento por ahí que nos habla de que no era el lugar adecuado para ser construido. No ese es el elemento. El elemento para nosotros es el sistema de construcción que se hizo para esta escuela, donde murieron 19 pequeños y 7 adultos más. También leímos un artículo muy interesante de Héctor Aguilar Camín, y quiero mencionarle, dice, los edificios colapsados corren por una diagonal que nace en el lago de Texcoco, sigue al de Xochimilco, baja por Tlalpan, Coapan y Culhuacán, por la vinida división del norte hacia las colonias del Valle, Narvarte, Roma y Condesa. Este patrón, explica Medina, no es lo más mínimo fortuito. De hecho, corresponde al antiguo lago de Xochimilco. Hay que recordar que existían cinco lagos en la zona que hoy ocupa la metrópoli, Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Dice, tenemos que entender que la Ciudad de México es la calidad arcillosa de la antigua ciudad lacustre sobre la que se levanta la nueva, y esto hay que agregar la sobreexplotación de los acuíferos de la ciudad, que la hunde cada año y hace sus edificaciones más vulnerables sin resolver la escasez de agua. Dice, el cambio climático genera mayor escasez del agua e incrementará la intensidad de las precipitaciones en la metrópoli. Salvo el suelo arcilloso, nada de todo es invariable y fatal. Los sismos son inevitables en la ciudad y es el origen de una catástrofe sísmica. Frente opositor, por bolsa de 60 mil millones de pesos para damnificados. La mesa directiva del Senado impulsa a donar 50 millones de pesos en esta emergencia, pero por ahora cada legislador se compromete a dar una quincena de su dieta, con lo que se van a apuntar 8 millones. Y vuelve a aparecer nuevamente en algunas otras notas que sí quisiera mencionar un poco más adelante. El colegio Red Samen se amparó en febrero por el uso de suelo. Dice, uno de los suelos del uso de suelo de la escuela Enrique Red Samen no era el correcto para operar como colegio. Si el uso de suelo no corresponde a una estructura netamente a la ingeniería, no entiendo por qué sí se construyó. Entonces parece que hay un elemento de falsificar documentos a través de ello. La burocracia tuvo mucho que ver en la muerte de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, donde se rescataron a 11 menores con vida todavía del colegio Enrique Red Samen. 17 horas bajo escombros y se toma una selfie para documentar. Martín Hernández es el hombre de la foto que se hizo viral. Esa imagen que se tomó con su celular, que él afirma que no fue la que provocó, los rescatistas lo encontraron, mienten, ni siquiera tenía señal, asegura, el accidentado. Reconstrucción costará al menos 29 mil millones de pesos, dice la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy reanudan clases 768 escuelas en la Ciudad de México. Nuño plantea aplazar la evaluación docente en las entidades afectadas por los sismos. San Gregorio, el pueblo de las grietas. Los comerciantes de Xochimilco están en bancarrota. Además de perder su mercancía, se quedaron sin mercado para ofrecer sus productos. Ya de hecho, hasta este momento, Salvador, Honduras, Japón y Panamá, rescatistas de cuatro países, regresan a sus lugares de origen. Se derrumba 2018 y nuevamente Ricardo Alemán hace una serie de escritos sobre lo que aconteció teniendo como elemento principal al doctor Miguel Ángel Mancera. Le guste o no a los malquerientes del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera reaccionó rápido y bien al grado de que ayer, una semana después del terremoto del 19 de septiembre, anunció el inicio de la reconstrucción de la Ciudad de México. Hay que verlo desde el punto de vista económico, cómo se va a manejar estos materiales y cómo va a ser redistribuido el dinero. Procuraduría y Delegación Benito Juárez van contra constructoras fraudulentas. 40 indagatorias por colapsos, dice el doctor Mancera. 1.500 edificios en riesgo de caer, dice el periódico Excelsior, publicado el miércoles 27 de septiembre. Las vibraciones en la ciudad son un riesgo alerta. El Coordinador Nacional de Protección Civil se deben revisar 11.000 construcciones. El periódico Excelsior, a través de la sección Comunidad, escribe, atenderán 10.000 inmuebles, inicia la reconstrucción. Ayer se lanzó el plan para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Amenazan a Benito Juárez 25 edificios. Esto se está en Atenor Sales, en Doctor Bertis 474, en La del Valle, Magdalena 22, Romero de Terreros 830, Sánchez Ascona 1315 y Patricio Sanz, en el número 35. General Anaya, General Manuel Rodríguez Rincón, 142 y Paz Montes de Oca, con el número 93. Amsterdam 25, edificio que arrastraba daños desde el sismo de 1985. Vecinos del edificio, cuyas pachadas colapsó, con saldo de una mujer muerta, asegura que el dueño rentaba, a pesar de saber, las condiciones de riesgo del edificio. Juan Pablo Salazar Pérez, admite que los tres departamentos de la parte frontal del edificio de Amsterdam 25, Colonia Condesa, quedaron dañados tras los sismos de 1985, cuando el edificio colapsó y se recargó en la construcción del edificio contiguo. A pesar de esto, en 2014, Juan Pablo se mudó al inmueble y lo remodeló para luego rentar el departamento entre 8 y 12 mil pesos al mes. Bueno, pues ahí tiene una responsabilidad. Quizá no es el responsable directamente o será responsable indirecto, puesto que los que dieron el aval de que podía vivirse en ese edificio. Algunos famosos de los escenarios van a ayudar al centro de acopio. Alex Sintex estuvo desde muy temprano en los centros de acopio y vemos no solamente a ellos, sino a muchos otros actores que están trabajando, muchos otros personajes que están dando importancia y apoyo económico y con alimentos. Y vamos a mencionar también algunos otros problemas que se han dado. El sismo, el Teletón, dice, Ayer le escribí al Movimiento Azteca en milenio.com y escribe Álvaro Cueva, que siempre está pendiente. ¿Cuál es Teletón y el sistema político de radiodifusión del Estado mexicano? Por favor, vea, esto es fundamental. Una decisión histórica en la que, desde luego, vamos a ver cuál va a ser la competencia del Teletón en los próximos días. Dice, llama a no hacer propuestas irrealizables. Sin recursos públicos, los partidos tendrán un incentivo para buscar dinero ilícito, advierte Santiago Nieto. La historia electoral no se puede cambiar por ocurrencias ni con discursos que están pretendiendo obtener el apoyo de la ciudadanía al plantear cosas irrealizables. Los recursos para los afectados por el sismo Frente propone plan de apoyos por 60 mil millones de pesos. Afirman que el dinero saldrá de eliminar el financiamiento a los partidos y de aplicar un programa de austeridad gubernamental. El Frente Ciudadano por México, que son el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, propuso un plan de austeridad para el gobierno federal que sumando a la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos para 2018, ahorraría 60 mil millones de pesos, ese dinero se destinaría a un fondo de reconstrucción de la infraestructura dañada por el sismo del 19 de septiembre. Aquí empiezan prácticamente algunos de los elementos inquietantes de lo que ha acontecido en estos días. El periódico Excelsior del martes 26 de septiembre publica Ignoraron exhorto a revisar edificios. Congreso pidió informe a delegaciones. Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán no han respondido al llamado para verificar irregularidades inmobiliarias. Cuauhtémoc solo acusó recibo. La mayoría de los jefes delegacionales de la Ciudad de México sorlayaron el alerta del Congreso de la Unión para frenar la proliferación de edificios que incumplan con la legislación. Y ahí, bueno, pues, es el mal que está quejando a la Ciudad de México de las inmobiliarias que hicieron malas construcciones. Tragedia saca a luz anomalías laborales. Y dice lo siguiente. Tras horas de búsqueda y rescate de 21 cuerpos, las autoridades no cuentan con una lista de los desaparecidos menos de las empresas que operaban en estos terrenos. Denuncian rapiña por falsos topos en cuatro delegaciones. Tienen daños estructurales 2.900 inmuebles. La cifra de muertos sube hasta ese momento. Hasta el viernes, hace ocho días, sumaban 145 los fallecidos. El jefe de gobierno informó que 69 personas han sido rescatadas entre los escombros. Solo en Azcapotzalco hubo sanciones. Desoyen delegados, alertas en los edificios. Bueno, pues, ahora se está pagando abiertamente con el fallecimiento de todos aquellos que habitaban en estos edificios. Brigadistas. Un fierro y una maceta me salvaron la vida. Dice, mantengan la fe. La señora que ha sido, que está en el hospital de la Cruz Roja donde fue atendida, Paulina Gómez, contó cómo ocurrió en cuestión de segundos y empezó el temblor y sobre todo el formato para ser rescatada la señora. Dice, no se rinda originario del Estado de México. Se fue a trabajar y ya no regresó. David tenía trabajo pendiente en Álvaro Obregón 286. Hoy su familia lo busca entre los escombros. Edificios nuevos entre los colapsados del 19 de septiembre se publica en el periódico El Universal y escriben Sanda Hernández, Diana Villavicencio, Horacio Jiménez y Alberto Morales. Sismo pone en evidencia anomalías en la construcción de viviendas. Cuatro eran recientes y tres fueron remodelados desde el año de 1985. Terremoto evidencia o evidencia anomalías en edificios. Entre los inmuebles colapsados hay cuatro que son de reciente construcción. No cumplían con las disposiciones en las materias implementadas en 1985. La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta nueve extranjeros fallecidos. Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera ratifican colaboración en favor de los afectados. Pues se publicó también la revista Educación que nos habla precisamente México septiembre de 2017 Naturaleza y Solidaridad donde aparece la revista Campus que es del sistema educativo y vemos derrumbes con lo que se presenta en esos momentos pero ya sabemos y vamos a hablar del sistema educativo nacional a través de lo que ha acontecido. Regresan a clases 103 escuelas en la Ciudad de México. Apertura será paulatina, afirmó Aurelio Nuño. Mancera detalla que la suspensión mantiene en seis delegaciones para no entorpecer labores de rescate en las zonas planteles deben contar con documento de aval de entrada al área de trabajo en el INAPAN. En la publicación del lunes 25 de septiembre dice pesadilla otra vez del 19 de septiembre regresan a las aulas en 103 planteles continúan sin clases en seis delegaciones familiares de amigos de los fallecidos el 19 de septiembre en el colegio Enrique Repsamen realizaron una misa en su honor bueno volvemos a comentar el periódico crónica en el metro dice solo 103 escuelas de la Ciudad de México reanudan hoy reinician clases como decía en 103 escuelas Aurelio Nuño en conjunto con Miguel Ángel Mancera advierten que ningún plantel podrá abrir hasta que cuente con el dictamen de seguridad estructural y martes 26 de septiembre se eleva a 576 573 escuelas van a clases en la Ciudad de México con recursos del Fondo de Desastres Naturales FONDEM la Secretaría de Educación Pública instalará aulas temporales para alumnos cuyas escuelas requieran construcción y 400 de ellas de estas escuelas van a ser reconstruidas a través de su ministro en el sistema de educación el titular de la Secretaría de Educación Pública reporta que hoy volverán a clases 573 planteles llama a padres a confiar en los dictámenes de seguridad estructural de los edificios otro de los elementos nos habla de que hay daños en 10.000 escuelas en el Distrito Federal y bueno pues lo único que es darle fuerza a través del apoyo de la Secretaría de Educación Pública para favorecer pero también quisiéramos mencionar algo amigos que nos ha llamado mucho ustedes han oído hablar de la perra Frida esta perra Frida pues es la que se ha dedicado ya ha rescatado a más de 56 personas en diferentes eventos que ha tenido este personaje Frida una perra labrador de 7 años que suma 52 salvamentos en su haber fue enviada ayer por la mañana a rastrear a posibles sobrevivientes en un colegio en Coapa Frida Sofía y el error aquí empezamos con un problema muy serio que se dio amigos porque pues resulta que una locutora se dejó llevar por los comentarios que se han hecho y aparece una niña inexistente dice Frida Sofía ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿se trató de un montaje? ¿de quién? ¿de Televisa? ¿o con qué fin? desde que sucedió ese evento me la he pasado escuchando viendo y leyendo cualquier cantidad de informaciones tanto en medios tradicionales como en redes sociales y escribe Álvaro Cueva que si Denise Merke es muy agresiva que si Daniel de Iturbide es una reportera excelente pero sí sin noticiero Televisa lo ubica como lo peor del universo dice Álvaro Cueva les voy a dar una humilde opinión como crítico de televisión el gran error de Televisa en este caso fue de la actitud de cómo se maneja esto con soberbia y bueno el hecho es que la transmisión que se hizo para hacer creer que todavía en la escuela Enrique Rebsamen había bajo los escombros una niña llamada Sofía la frustrante invención de la niña Frida Sofía dice el periódico Milenio viernes 22 de septiembre un voluntario se abre paso velozmente entre el tumulto de gente que rodea la escuela gritaba familiar de Frida Sofía familiar de Frida Sofía dos veces dijeron que le pasaron agua está debajo de una mesa muy fuerte mencionaron otros pero no no existía la niña Frida Sofía y bueno pues son largos los comentarios de lo que ha pasado no solamente la solidaridad para el acompañamiento de algunas instituciones sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana consecuente de los desafortunados los acontecimientos de tan grave han lastimado a diferentes zonas de nuestro país y él habla de estas voluntades que es en apoyo a los mexicanos a través del sindicato mexicano petrolero bueno amigos pues la verdad es que en 1985 apareció un niño llamado Monchito del cual se hizo historia pero que tampoco existió Monchito del 85 y Frida del 17 son los elementos inventados por los medios de comunicación y a quienes crean historias muy fuertes bueno amigos pues nos vamos a ver el próximo viernes para seguir comentando estos elementos hay mucha información que se queda en los periódicos y vamos a buscar la manera que la próxima semana hablemos de supuestos robos y secuestros de los alimentos que son entregados para llevar a diferentes estados de la República les agradecemos a a mi productora quien me apoyó con imágenes y sobre todo amigos que nos hayan recibido en el lugar correspondiente solamente les puedo decir un servidor de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo a través de Tertulia Vespertina que hace comentario hacemos los comentarios de lo publicado en los periódicos de la Ciudad de México no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional de todo lo que ha acontecido nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde un servidor de ustedes Carlos Jiménez y Karina les decimos hasta la próxima nos vemos ya saben de 4 a 5 de la tarde que nos vemos en el próximo viernes de la tarde